Hola gente guitarrera, bienvenidos a otra prueba En esta muestra le vamos a hacer la prueba a una Squire Stratocaster Classic Vive del año 2020 Vamos a probar las posiciones de los micrófonos ¡Gracias! Vamos a aumentar un poco de Dive, está sonando con la emulación y un amplificador Fender Twin Reverb ¡Gracias! 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 Ahora vamos a escucharla con un poco más de Dry Ahora vamos a escucharla Crunch y Distorsión ¡Gracias! 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 Aquí estamos sonando con un amplificador limpio y enseguida vamos a sonar con la amplificación de emulador Defender Twin Reverb. Listo, ¿cierto? Bueno gente guitarrera, si les gustó este video, manito arriba, suscríbase a mi canal, compartan con sus amigos, cliquen en el botón de suscripción y nos vemos en la próxima prueba. Chao.